¡Suscríbete al canal! 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 es un movimiento muy pequeño ok el movimiento este lo único que va a hacer es subirte de una nota a la otra por ejemplo si tú estás en fa y vas a subir a si bemol es eso es y es eso mismo y viceversa cuando la lengua hizo pero es un puentecito la lengua se convierte como un puente pero es mínimo caballero es algo que deben entender porque la gente tiende a confundirse de que tienen que mover mucho la lengua y no es así es suave recuérdense que la lengua nada más se usa para romper el salto del armónico del fa al si bemol no es pa y ahí no 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 es un movimiento ligero y suave muy suave entonces cómo vas a practicarlo cuando tú empiezas a practicarlo no hagas esto no vayas ni para adelante ni para atrás ni para adelante ni para atrás ok entonces lo primero que tienes que hacer es enfocarte en los armónicos empiezas desde el fa de fa a si bemol por ejemplo y para atrás basta y después de haces que viene siendo cuando subes del fa al si viene siendo fa si verdad lengua la lengua descansa en el fa fa si bemol ok y cuando estás en el fa fa si bemol como que cae de nuevo como que vuelve a caer si la lengua está relajada cae un poquitico más pero todo eso es tienes que tienes que tienes que ir suave limpiando esa transición de una nota a otra no trates de no trates de crear un trino porque no te va a salir y vas a crear fobias va a crear malos hábitos y eso es después peor en quitártelo ok entonces enfócate en esto el movimiento de la lengua para ahí es como si estuviera diciendo ahí ahí si el movimiento cuando estás tocando es mínimo lo que el concepto es ahí para que lo entiendas al principio te va a costar trabajo y al principio vas a pensar que no lo estás logrando pero tienes que estudiarlo tienes que hacerlo constantemente suave siempre tocar acuérdense tocar suave mantener el control el movimiento bien ligero y pensar pensar en la pronunciación no traten de hacer trino no traten de hacer país ahí 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 no traten de hacer eso mantengan las cosas lo más sencillo posible hasta que ustedes la entiendan una vez que ya ustedes la interiorizan que la entiendan ya lo pueden hacer como ustedes quieran pero tienen que entenderlo primero porque si no si ustedes no lo entienden y el día de mañana crean malos hábitos no saben cómo corregirlo me entienden por eso tienen que entenderlo y y y y y y y